Bienvenidos, soy Imagawa Reina. Bienvenidos a Miamyuu. En Miamyuu estamos trabajando en el país de México y Japón. Bienvenidos. Vamos a hacer unos damames y gyozas y ahorita les preparo. Damames y gyozas, yo podría vivir con damames y gyozas. ¿Verdad? Sí, totalmente. Están súper ricos. O sea, creo que son de las dos cosas que nunca quisiera que se fueran de mi vida, porque aparte de que son muy nutritivos, son fáciles de cocinar en esta vida donde parece que todo es difícil cocinar. Lo bueno de venir aquí es que te los cocinan y los dejan riquísimos. Generalmente las yosas y los edamames, pues uno las, digamos, las conceptualiza como una entrada, ¿no? Estoy aquí con bastantes horas de ayuno porque sabía que iba a venir a comer riquísimo aquí a Miamyuu, que está ubicado en la Colonia Condesa, Vicente Suárez número... 26. 26. Vean el espacio, es bastante lindo. La neta es que tiene una vibra muy, muy chida, bastante relajado y huele riquísimo. Pollo con verduras con cerdo. Pollo, verduras y cerdo. Ajá. Perfecto. ¿Te gustan las yosas? Me encantan. Soy yosista. Yosista. Soy yosista. Sí, en Japón lo usamos mucho para como picar. O sea, es como ahí en lo que la banda está esperando el platillo fuerte. Claro, sí. O sea, las yosas son como un género que llamamos Otsumami, lo cual es plateos chiquitos. Mira, te voy preparando tus edamames. Por favor. Por favor. Aquí es nuestra mesa donde también hacemos clases y eventos. Y ahorita pues hablamos de yosas. Perfecto. Entonces ahora vamos a ir sazonando las yosas. Uff, qué rico huele. Sí. ¿Qué le vas a poner? Una salsita de la casa. Salsa de soya con aceite de ajo y aceite de cebollín. Sufrito de porro. Qué rico. Con cebolla caprai. Agregar más aroma y sabor. El porro está muy rico. Es una verdura muy japonés. Sí. Bueno, asiático, ¿no? Y zafa como un sabor dulce. Y además visualmente su colorcito verde está muy bonito. Más que rico. Y aquí vamos echando el porro. Y también vamos a dar un toquecito con cebollet. Y listo. Yosa mixto. Perfecto. Bueno, ya tengo los edamames que se ven bastante buenos. De entrada me amaban los edamames porque uno siente que no engordan. Pero sin engordan, según yo. Son de esas cosas que uno puede comer así como un buen rato y no se siente mal. Cosa contraria como con la comida chatarra que medio si uno siempre trae como culpas. Con el edamame no. Riquísimo. Yo les recomiendo siempre arrancar la vida con edamames. No esconde su sabor. La mejor noticia es que ya llegaron las yosas. Estas yosas, pues básicamente son lo que le conocen también como dumplings o empanadas japonesas o empanadas chinas o empanadas. Vamos a agarrar poquita soya y como nomás unos piquillos. Y bueno, buen provecho banda. Si están viendo esto, espero estén comiendo algo rico. Lo único malo de las yosas es que no puedes comer solo una, dirían algunas campañas de noventeras de televisión. Si no saben usar palillos, aquí les enseñan, así que ustedes tranquilos. ¿De qué se trata esta grata sorpresa? Pues los tamah bowls son bocadillos con mucho relleno. Entonces desde este lado podemos empezar la degustración de tamah de verduras asiáticas. Como de edamame, achicoria, que es un tipo de col chino. También tiene un poco de queso crema. Luego tenemos el tamah de atún fresco, harinado, estilo asiático. Tenemos el salmón ahumado con un poco de pancheta encima. Y nuestro tamah de triple carnes, lo cual usamos la carne. Que salió de nuestro caldo el de la cocción de tonkotsu. Entonces es muy jugoso. Y dentro tiene un poco de crunch de poro. Y encima tiene furikake, lo cual son especias asiáticas crunches. Que hagamos en la coladería con furikake, que llamamos de Japón. El furikake es como tipo bonito flakes. Si, hay que tienen también este... Me encanta bonito flakes. También aquí tenemos algunos de arroz inflado. Entonces cada uno es una diferente mezcla de texturas y sabores. Sé que preguntarte por uno favorito es como cuando las madres dicen que no tienen hijos favoritos. Pero si tienen un hijo favorito. ¿Tú tienes un hijo favorito de estos? Pues a mí sinceramente sí me gusta mucho lo del atún, salmón y carne. Pues todos me gustan igual las verduras. Todos son muy buenos. Entonces puedes agarrarlo con la alga abajo. Y disfrutar tu primera mordida con el furikake sin poner ningún potimento. Nada. O sea, aquí la chef está diciendo no le echen nada. Pruébelos así como ella los prepara. Para que puedes disfrutar el furikake y después puedes usar salsa de soya o nuestra salsa de la casa de picante. Digamos, itadakimasu. Itadakimasu. Y sabes como el relleno es muy gordo, entonces son bocadillos muy golosos. Tenemos orden de cuatro y orden de ocho porque creemos que se beneficia más a través de una experiencia de degustación. Y aquí ya podría optar por ponerle algo de esto. Claro que sí. Este es como picante, ¿no? Sí, este es picante. Tiene un poco de una mezcla de chiles mexicanos con japoneses. Para que no vaya a ser porque... Sobrecargo de picante. No, pues porque siempre uno no sabe quién la paga. Está bien, está picante bien. Seguiré con los demás. Estos son nuestros unigiris con un concepto kawaii. ¿Qué quiere decir? Adorable. Aparte de ser bellos, son deliciosos. Pero me gusta, ¿eh? Me gustan estos dibujitos ahí que hacen con alga. Mira, uno es de atún y el otro es de salmón. Es que diferencia el tamar, cada bocado. Y estas comiendo también relleno. Pues venga, seguimos. Al estrof, un gran aliado de Vagancia. Bueno, el rollo te lo sirven así. La mitad va cortado y la otra mitad va literal en un tubo. Para que se lo puedan comer como mejor les plazca. Anda, por fin se logró. Aquí tenemos cinco increíbles ramen preparados por Reina y el equipo. Así que tú dime por dónde arranco, Reina. Mira, podemos empezar con nuestros ramens más clásicos. Que estos son ramens muy común en Japón, digamos, ¿no? Con nuestro toque único. El shoyu ramen es un ramen originalmente de Tokio. Que yo crecí mucho comiendo este ramen. Ese es uno de los ramens más populares porque utiliza salsa de soya, ¿no? Lo cual también, por gustos mexicanos, pues es un ramen bastante agradable, creo. O sea, tú has visto que ha tenido como buena aceptación aquí. Claro, claro. A la gente mexicana. Sí. O sea, si nunca has comido ramen, es un ramen muy bueno para introducirte al mundo de ramen. Porque es un ramen muy clásico. Tienen todos los toppings tradicionales. Pero para nosotros es muy importante el huevo japonés. Que aquí puedes ver en todo su belleza. Pork belly, que es la panceta de cerdo. Y mema, ¿no? Que son los bambús. Entonces, este ramen, pues no solamente es un ramen, pues, muy representativo de Tokio. Sino es algo, pues, digamos, muy padre para empezar a conocer ramen. Yo, la verdad es que el ramen es algo que intento como que aparezca en mi vida continuamente. Porque tú también como mexicanos estamos muy acostumbrados a este tipo de estofados como muy abundantes, ¿no? Claro, claro. Y este caldo igual preparamos con acentos de aceites asiáticos, ¿no? Entonces, puedes sentir un poco el aroma de ajo, que combina muy bien con las grasas de soya. Para que la experiencia sea incluso más caldosa. Sí, creo que es un ramen con el que puedes arrancar cualquier día. Muy rico, ¿eh? Muchas gracias. Este es el bambú, ¿eh? Sí, esta es la Mema. Perdón. Fíjate que Mema en México es como cabeza. Mema. La Mema. Oh, no sabía. Me pegué en la Mema es como me pegué en la cabeza. Oh, no sabía. Y es que de Japón y México siempre juntos. Es que, pues, ahora seguimos con el Tayo Ramen, lo cual es un ramen que hemos desarrollado también para gente vegetariana. Y vegana. En Japón tenemos mucho costumbre de mezclar sabores occidentales con nuestra gastronomía asiática. Este ramen fue inspirada en una sopa tipo francés, que a veces llamamos potage. Que a veces con, este, base de verduras y tiene una cremosidad que a veces se hace con maíz. Y en este caso, este, nosotros hicimos un poco de cremosidad con leche de coco. Bueno, que ahorita estamos probando, también experimentando con polvo de coco. Y tiene, este, diferentes matices de curries de diferentes partes de Asia. Este caldo es de lenta cocción y tiene como casi diez tipos de verduras. Tiene muchísimas vitaminas. Entonces, también la idea es que, pues, te alimentas tu corazón. Mientras que te disfrutes este jardín, pues, muy suculento de colores, de texturas. También nos encanta como, pues, tener como colores vibrantes, ¿no? Entonces, eso fue un poco los pensamientos atrás de tomar decisiones en tanto los ingredientes como su colorimetría. Mmm, me encanta, ¿eh? Puedes comer todos los elementos, eh, con mucho gusto. ¿Y en Japón acostuma a preparar ramen en la casa? No, jamás preparamos en la casa. ¿No? Pero casi no hacemos porque cada ingrediente realmente toma mucho tiempo. Ya, tú dirás que el problema es el tiempo para preparar ramen. Ajá. Sí, porque ramen, pues, también es una comida comunitaria en ese sentido. Porque preparas para mucha gente, para que también vale la pena, ¿no? De todo el tiempo de preparación. Por ejemplo, nada más hablando de Tokio, dice que hay como, pues, más de 10 mil tiendas de ramen. Ajá. Sí. Pero, pues, cada tienda tiene sus secretos. Kodawari, digamos, que es como su postura, ¿no? O su especialidad. Y, pues, para mí fue, pues, entender como los matices del campo. Que, pues, no es solamente, este, echar ingredientes en agua, ¿no? Sino es como, ¿qué ingrediente va primero? Haciendo muchos experimentos, ¿no? Nos tomamos como, pues, casi un año y medio, ¿no? Haciendo experimentos todos los días. Estuve ahí en esos experimentos. Tienes tan belleza. 500 días de ramen. Ya probamos el soyo y el taiyo, y nos vamos a seguir con cuál reina. Vamos a seguir con el tonkotsu, que seguramente muchos de ustedes robitan. Es uno de los ramens más tradicionales. Tonkotsu significa hueso de cerdo. Y en nuestro caldo, nuestro caldo está hecho con tres tipos de proteínas. Pollo, res y cerdo. Está muy cerdo esto. Sí, es muy cerdoso. En esta carne que es como un poco deshebrada. Sí, ese carne, de hecho, es la carne que sale de nuestra cocción lenta. Nos toma casi un día y medio para hacerlo desde la limpieza de la carne, la preparación. Ajá, los últimos toques de sabores y texturas que pongamos. Y estos videos que estás comiendo están hechos por artesanos japoneses aquí en México. Órale, o sea, los hace banda especializada. Ajá, ellos también han hecho con este tipo de video en particular casi 100 pruebas para llegar a esta versión. Y este caldo, pues, ha sido un reto total porque, primero que nada, pues, teníamos que aprender cómo usar hollas de presiones gigantes, ¿no? Es como una secuencia muy delicada que cambia mucho cómo salta todos los sabores, ¿no? De las carnes, entonces, ha sido, pues, este caldo en particular creo que hemos hecho casi como 50 pruebas, nada más de llegar a este sabor, los balances de sabores de, pues, los diferentes proteínas. Porque a veces salto demasiado el pollo y luego salto demasiado la res, y luego teníamos que aumentar ciertos huesos, ciertos carnes para llegar a un balance, pues, redondeada. Está increíble. Muchas gracias. Con Kotsu está delicioso. Gracias. Creo que hasta el momento... ¿Tu favorito dirías? Porque soy un cerdo. ¡Oh! Claro. Y aquí hay un cerdito que es tu amigo. Ay, un cerdito. Esto se llama... Saludos a todos los cerdos que están viendo esto. Todos los cerdos. Siéntanse abrazados por Kejiko. Esto se llama Kamaboko, que es parecido a Naruto y tiene una preparación, pues, tradicionalmente, muy artesanal, donde hacen como tubitos, ¿no? Y luego se cortan para que cada carita sale igualito. Fíjate que me gusta así como que de repente esto es que es un pimiento. Sí, es que como que falta rojo abstract, como que queríamos también poner como un toquecito de color. Aparte como que corta un poco la inercia del sabor. Sí, total. Por ser muy goloso. También hemos pensado mucho, por ejemplo, poner la chicoria. Para que también puedes tener momentos más refrescantes en tu boca. ¿La chicoria es esto, eh? Sí. Y eso es el betabel candy, que tiene este color azul amarillo. Está bonito. Que también tiene una textura muy crunchy. Está súper dulce y rico. Es cierto, es dulce. Está rico. Muy monchoso, banda. Si llegan bien Gryffindors, creo que este es el bueno, eh. Esta poste, cabrón. No mames. No voy a dormir, tengo que dormir sentado. Pues yo sigo impactado por el tonkotsu, pero aún tenemos dos ramen por delante. ¿Con qué seguimos, Reina? Vamos a seguir con el Umi Ramen, lo cual es nuestro ramen de mariscos. Porque yo soy de Tokio, mi socio es de Mazatlán, entonces ambos somos de la costa. Por los que no saben, Tokio tiene la bahía de Tokio, de ahí viene Gozira. Y este caldo, pues para nosotros fue muy importante que no sea un caldo de camarón. Exacto. Tenemos mucho respeto para el caldo de camarón, pero en nuestro discurso de ramen, pues también fue muy importante agregar tonos hacia verduras, como el nabo, por ejemplo. Tiene toques de jengibre, pero muy sutiles. Este, también tiene mucho umami de alga, ¿no? De alga kombu, que es lo que te da como esa sensación muy refresquito. Igual para que no sea como una experiencia muy pescadoso para la gente que le gustan los mariscos, pero quizá no tanto ese sabor fuerte de mariscos, este pescadoso. Hicimos un tratamiento de estos mariscos aquí de camarón, callo de almeja, pulpo sashimi, y acá es un caldo enorme y almejas que se llama sunomono, lo cual es un tratamiento que usualmente hagamos con pepino y pulpo en Japón, y normalmente está frío. En este caso, este, hemos agregado una mezcla de azitra anjopolis, azitra de soya, vinagre de arroz, para que podamos tener, este, una experiencia de mariscos, pues, tanto, eh, delicioso como refrescante. Oye, ¿tú sugieres alguna manera de consumir, como de mezclar todo, cada quien como lo vaya? Pues, yo creo que primero es como picar los mariscos para que te disfrutas de su textura y su sabor. Luego igual aquí te encuerdas una limonureka, lo cual puedes exprimir para dar tu caldo, incluso más, este, un kick, ¿no?, este, limoncillo. Igual aquí tenemos un poco de col morada para que te das un poco de crunchy. Realmente, ramen no es una, eh, plato que te mezclas todo. No es como sorbir el caldo, eh, que igual si comes los fideos se cuenta como sorbir el caldo. La protagonista es el caldo. Acuérdense que también no hay pedo se hacen ruido. Como mexicanos, estamos un poco señalados por hacer ruido al comer. Sí, es que en Japón hagamos ese ruido, no porque queremos ser groseros, sino, eh, también tiene una razón, eh, lógico, porque, eh, realmente están hirviendo los ramens, ¿no? Entonces, cuando los sorbes estás inhalando aire para que puedas comer cosas hirviendo. Ajá. Es más con la lengua de gato, ¿no?, que igual en japonés se llamamos nekoyita. Para esas personas, este, yo creo que sería una técnica ideal para no quemar su lengua. Pues ya no, bueno. Yo sabía que era como para que el cocinero... Se aprecia, hasta, con el sonido, la orquesta, los点 갈�ico, de aprender. Pero ya, ahora sabemos que más bien tiene una función técnica, que es no quemar su app. Es un buen técnico. Este, creo que acompañado por una cheve, está increíble, se siente Mazatlán aquí. Si, encuentras un poco de ciguyel, te brotes de betabel y rábano también para que te pueda dar como una sensación refrescante en tu boca. ¿Y la yosa de qué es? La yosa es de cerdo. Me encantó. Muy rico. Pues el final boss de este gran festín de ramen. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el Shibuya Tantan Ramen. El Tantan Ramen originalmente es un ramen muy de China. Se desarrolló para que las personas que estaban vendiendo ramen en la calle no tienen que cargar tanta sopa. Entonces su versión original es más bien fideos marinadas con aceite de chile. Pero como que estamos en México y somos muy caldosos, pues nosotros igual agregamos miso al caldo para que sea muy, muy, muy japonés. Y combinamos con Gochujang, lo cual es una pasta de chiles fermentadas coreanas. Entonces tiene como un picante dulce, no discurso. Y también yo creo que es una pena que ustedes no pueden oler este increíble olor. Pero es muy bajoso también. Pueden si vienen. Puede complacer los gustos de gente que le gusta el ramen como picante. Qué delicia. Yo soy muy de picante, entonces esto está increíble. Para mis estándares de picor, súper calor. Si no son muy de picante, quizás no es lo suyo, pero la verdad es que está bastante manejable el picor. También tenemos en la mesa siempre salsa picante por si quieren aumentar porque sería una pena que llegue a tu ramen y no puedes comer por enchilarte. En línea con nuestro discurso entre la cultura mexicana y coreana. Este alga en la lado izquierda, perdón, en la lado derecha para ustedes, es una alga coreana. Que está sazonada con un toque de aceite de ajojolí. Y el lado izquierda es el alga japonesa. Puedes agarrar el alga y como envolverlo con tu fideo. Eso sería como la manera pro de disfrutar. ¿Eso lo estás haciendo bien? Sí, estás haciéndolo muy bien. Qué delicia. Muchas gracias. Qué bárbaras. ¿Qué te ha ido, amigo? Bueno, ya de aquí. ¿Qué falta? ¿Vamos a lo dulce? Sí. Ya me estoy durmiendo. Nunca has comido tanto, ¿verdad? Tenía un rato que no, pero me preparé, me preparé, me preparé. ¿Te acuerdas cuando empezamos a decir qué usas? Y luego comiste sushi. Y luego comiste tamas. Y luego comiste oriquí. Y luego comiste tres bols. Y cinco raves. Y ahora comiste tres bols. Como bien han podido ver, aquí desde que llegan los están chequeando, ¿no? De a poquito, que qué más quieres, qué onda traes, cómo te levantaste, que si andas de malas, que si andas de buenas. Pero nadie está lo suficientemente lleno como para no tener espacio para un postre. Sí. Y de hecho en Japón es llamamos... Y aunque estoy lo suficientemente lleno. Lleno, pero siempre tienes el estómago separado. En Japón llamamos Betsubara. Betsubara. ¿Qué es Betsubara? Estómago separado. O sea, es como el estómago dedicado a postres. Para postres. ¿Por qué tienen una palabra increíble para todo? Pues somos muy poéticos. Entonces, bueno, ¿qué voy a darle a mi Betsubara? Pues ahora vamos a activar el segundo estómago con esta selección de postres que tenemos de una chef, Mari, que es de Kobe. Y Kobe, no sé si ustedes conocen, pero es un puerto. Y como todos los puertos del mundo, pues ahí entran muchas influencias de otros países, ¿no? Entonces Kobe fue muy importante en el apreciamiento de la llegada de la cultura japonesa. Perdón, cultura francesa a Japón. Tanto en cultura pop, como cine y música, hasta la gastronomía, ¿no? Y su fuerte es la repostería francesa. Entonces, pues con ella desayunamos algunos postres originales. Por ejemplo, tenemos unas galletas que estás comiendo de Angoli. Es muy mantequilloso, ¿no? Muy mantequillosa, sí. Y además es como muy, pues para mí eso es muy japonés. Aunque no tiene nada que ver con Japón, pero... Creo que es como una pasta seca, muy normal, una galleta muy tradicional que... No sé que siempre tiene un espacio para una galleta. Sí. Pero está rica, o sea, muy muy rica. Es muy mantequilloso. Es aconjolico en mantequilla. Y luego este... Tenemos un muffin de taro, lo cual es una raíz morada que es parecido a kamote. Y el taro, pues por tener este mucho almidón, ¿dices? Almidón. 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 Sapa muy rápido de energía. Entonces también es un postre poderoso que te da energía muy rápido después de tu comida. Y también hemos desayunado una receta muy refrescante que tiene queso crema dentro con moras azules frescas. Mmm. Sí. Es muy, este... Está muy rico. No tan dulce porque igual... Está muy rico. Creo que como para nosotros... Está como húmedo, como esponjoso. Sí, un húmedo esponjoso. Sí, un húmedo esponjoso. Sí, para nosotros es importante también que no terminas tu comida con algo tan empalagosa, ¿no? Entonces también como hemos visto mucho con cuidado con el nivel dulce. Y aquí tenemos un macarón de matcha que hemos desayunado una versión, este, incluso más cremoso con la Marisan, que tiene un buttercream de matcha dentro. No. Y pues eso es un postre pues muy típico de Francia. Muy típico. Y también pues encuentras mucho en Japón por justo, este, las razones antes mencionadas. Alguna vez me mencionaste que tenían como un nombre para postres de influencia europea. Ajá, europea que se llama Yogashi. Ok. Ajá, porque kashi es postre y yo es, pues, occidental. Entonces, a diferencia de los postres japoneses que llamamos Yogashi, que son los postres que ustedes conocen como de dango, los tayakis, que son estos paquetsitos en la forma de pesesitos. Estos pues llamaríamos Yogashi, ¿no? Aunque está súper integrada en el discurso cotidiano japonés, pero pues posicionamos como un prece de otra cultura. Y de repente tiene muy mala prensa la matcha, pero está muy rico. Sí, justo te iba a decir que... Porque mucha leche tiene la matcha. Ajá. Tantas vitaminas y tanta golosidad. Sí creo que podría mantenerme en ayuno como dos semanas. Estoy seguro. Con todo esto que he ingerido en este tiempo, ¿qué horarios tienen acá? Tenemos horarios desde martes a sábado de una y media a nueve y media a las torres y los domingos de una a cuatro. Y también tienen servicio por... Delivery. Sí, sí, tenemos delivery. Pueden checar nuestra página que es miamio.com y ahí encontrarás todo nuestro menú disponible para entrega a domicilio. Recuerden también seguir en redes para que se informen acerca de... Hay clases de ramen, me parece que también hay clases de japonés. Entonces ahí están publicando constantemente en la cuenta de Instagram para que se den una vuelta. Y también próximamente les estaremos anunciando de una fecha importante de un eat and draw que estamos por aquí planeando. Así que, venga, dénse una vuelta aquí a miamio y pues coman mucho, ¿no? Coman mucho. La filosofía de nuestra vida. Si vienen, díganle, Reina, te vimos en Keyiko y nos caes a todo dar. No les van a hacer descuento, pero los van a tratar de caer. Muchas gracias, Tener. Gracias a ti, Reina. Gracias a Estrella por recibirnos aquí. La verdad es que ha sido una jornada legendaria para Keyiko, para Brode 2. Y pueden venir si no viven en la Ciudad de México. Es algo que pueden también de visita pasar aquí, echas un ramencito y seguir su camino en la ciudad. Si ven acá, pues ya Reina platicó de los horarios. Así que, banda, cuídense mucho. Coman mucho, coman rico. Gracias, Reina. Gracias, nos vemos. Gracias a Rodrigo que estuvo también apoyando aquí en la cámara. A Estrella que también tipaza. Me encanta porque es norteña del Pacífico. Y eso como que hacemos que los carisquillos también nos sentamos bastante apapachados. Gracias a Marcos que también estuvo apoyando aquí en la preparación de los alimentos. Anda, yo soy Manuel Tenedor. Les veo muy pronto por aquí en Keyiko. Les quiero, les amo. Pásenla bien. Y por supuesto, FANALA. Y yo soy Manuel Tenedor. No. 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 Gracias por ver el video.